Nos ponemos en la situación en la que puede haber vibraciones, pero no hay un medio que transmita esas vibraciones, no hay aire y no hay nada más que lo transmitan, hay un vacío, un vacío de materia. Existe una experiencia muy curiosa en la que nosotros podemos meter, por ejemplo, una alarma dentro de una campana en la que extraemos el aire, no se puede extraer todo, 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 pero bueno, se puede ver como a medida que se va extrayendo el sonido de la alarma, va disminuyendo, va disminuyendo hasta que prácticamente no se llenara y luego de repente hacemos entrar el aire y de nuevo se vuelve a abrir y se ve claramente que al quitar el medio que transmite las vibraciones de la fuente sonora al recinto, pues claro, eliminamos el fenómeno sonoro, es fundamental la transmisión de esas vibraciones. ¡Gracias! ¡Gracias!